Hola, soy Gabriel y junto con amigos y compañeros de la Ciudad de La Rioja nos estamos organizando para recolectar alimentos no precederos, elementos de limpieza, elementos de higiene personal de primera necesidad para repartir entre los compañeros trans de aquí, de la Ciudad de La Rioja. Esto se da en el marco de la crisis que estamos viviendo, de la emergencia sanitaria y del aislamiento social por el que se agravan las condiciones de las personas trans que en general tenemos una expectativa de vida que es inferior a la de la mayoría de las personas que también a causa de la discriminación no cuentan con un trabajo formal la mayoría de las personas trans y tampoco podemos acceder a trabajos que estén bien remunerados o se encuentran en situaciones de precarización o dependen del trabajo de la jornada del día a día para subsistir y eso se ve como a muchísima gente que se ve perjudicada a causa del aislamiento obligatorio y de la crisis. En ese sentido nos hemos sumado a la iniciativa de muchos compañeros trans que en todas las provincias del país se están haciendo estas mismas acciones para mitigar las dificultades que se pueden encontrar en este sentido que son de suma urgencia. Sobre todo también porque muchas personas trans no cuentan con el apoyo de su núcleo familiar o tienen alguna clase de conflicto en su entorno más próximo lo que hace también que sea todo mucho más difícil incluso también para hacer el sustento de sus familias en muchos casos. Así que a raíz de eso es que hemos decidido reunirnos y adherirnos a esta campaña de donaciones si se quiere y por lo que esperamos que todos puedan colaborar con lo que sea todo va a ser bien recibido nos han donado barbijos nos han donado elementos de limpieza les estamos muy agradecidos así como también estamos muy agradecidos de este espacio para la difusión y de todo lo que se pueda compartir también si conocen a chicos, chiques, trans que estén pasando necesidad o que se encuentren solos o que no tengan a quien recurrir también están a disposición los contactos para que entre todos podamos organizarnos y acompañarnos muchas gracias